Y esta es la canción que me hacía falta Pa' enamorarla, para encantarla Con su sonrisa enorme yo me he quedado Y así me embarco al mar cantando Y cala, cala, cala en mis palabras Sumergiéndome en aguas bravas Cala, cala, cala con su risa Me contagia con su risa Y su risa con su sonrisa Y su risa me dice Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá 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 Descifrando la clave que acompaña La melodía de su sonrisa Buscando un atajo Yo me he extraviado Y así sin ruta al mar me embarco Y cala, cala, cala en mis palabras Sumergiéndome en aguas bravas Cala, cala, cala con su risa Me contagia con su risa Y su risa con su sonrisa Y su risa me dice Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá 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 Una más. 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 una. Una más. Una más. Una. Una más. 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 Una. Una más. Una más. Una. 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 Una.